Ok, vamos con este videito entonces, espontáneo, súbito. No lo tenía preparado, no lo tenía en cartera, no tenía ninguna intención de grabarlo en realidad. Yo se los venía anticipando. No hay nada peor, no hay nada peor que la corrupción comunista. Este señor se maneja a partir de una doctrina, ok, que es la doctrina comunista. Leninista, troxista, castrista, guevarista, nada de eso importa. 72 años de horror en la ex república, en la ex unión soviética. Del año 17 del siglo pasado hasta el año 89, 90, 91 del siglo pasado también. 72 años. Van 62 años de gobierno comunista, dictatorial, autoritario, aplastador en Cuba, del año 59 hasta el presente, son 62 años y pico. Esta gente viene premoniada de una doctrina. Este señor se roncia impuesto. Ha logrado no solamente emerger sino mantener su liderazgo en el partido comunista, Perú Libre, que lo que busca finalmente es el control total del ejecutivo. El ejecutivo se controla a partir de las fuerzas armadas, ok, para que ustedes entiendan. No se puede controlar el ejecutivo a través de una propuesta sociológica, psicológica, filosófica, teológica, cosmológica o espiritual, ok. El ejecutivo se controla a partir de las fuerzas armadas. Ahora bien, ¿qué cosa es lo que está pasando en este momento? Es un lío de la puta madre. ¡Qué barbaridad, Dios mío! ¡Qué barbaridad! Este señor tiene una agenda. Es una agenda que no va a variar, ok. Es una agenda que nunca va a variar, no importa cuáles sean los elementos del discurso en su frasiología. Cuando digan que no, 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 no somos terroristas, no, 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 nosotros no le hacemos apología al terrorismo, no, 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 nosotros no somos comunistas, no, 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 mentira. Todo eso es mentira. Sí lo son y es lo que buscan. Lo que buscan es tomar total control del país a partir de quién es de las fuerzas armadas. La única forma de tomar total control del Perú es a partir de las fuerzas armadas. Yo siempre se los dije, lo más importante es defensa nacional. Nadie me escuchó. Lo más importante es defensa nacional. Nadie me escuchó. Porque para llegar a la casa de Pizarro tienes que tener una visión de estadista. Lo más importante es defensa nacional. Nadie me escuchó. Nadie me escuchó. No que economía, no que... No, 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 no. Lo más importante es defensa nacional. Lo más importante, si buscas la casa de Pizarro, es defensa nacional. Tanto a nivel internacional, fronteras, como a nivel doméstico. En este caso, el tema que nos concierne y nos invoca y nos convoca es el tema doméstico. Ahora bien. Todavía el Perú está tranquilo porque no se ha dado la intervención extranjera. Porque cuando empiecen a aparecer grupos militares, iraníes, chinos, norcoreanos y sobre todo rusos, ahí vamos a empezar a hablar en otro idioma. Y a la gente no le gusta cuando le empiezan a hablar en otro idioma. Cuando yo les dije, cuando yo les avisé, les anuncié que no hay peor corrupción que la corrupción. Escúcheme, porque esta parte es muy importante. Esta parte ustedes no la han escuchado en ningún lugar. Se los digo a pie juntillas. Ustedes no lo han escuchado en ningún lugar. Cuando un gobierno comunista toma el poder, genera la peor corrupción. ¿Por qué? Porque no hay peor corrupción que la corrupción observante. Lo voy a volver a repetir para que ustedes entiendan. No hay peor corrupción que la corrupción observante en la sociedad, en la comunidad, en la polis. Cuando observamos el recorrido y el circuito de la corrupción, tanto en Lima como en los gobiernos regionales, en todo el Perú, nos volvemos en observantes. Entonces, síganme, porque esta parte es muy importante. Empezamos a vivir una vida de observantes, porque no tenemos participación en el liderazgo político. Al vivir una vida de observantes, lo que realizamos es un aprendizaje. Este aprendizaje tiene que ver con la resolución de problemas a partir de una artimaña. Yo resuelvo y otorgo en la medida que me favorezca. Yo armo triángulos, rectángulos, pentágonos, sextágonos, a mi favor para favorecer a los míos. Sin embargo, me toca vivir un rol de observante. Observante. Vivimos un estadio de observancia. Observancia. Yo observo, pero no participo. No participo porque no tengo el control. No tengo el control. Ahora bien, acaba de acontecer un fenómeno muy interesante. En la República Constitucional e Imperial del Perú, el Reino del Perú. ¿Cuál es este fenómeno? ¿Cuál es este fenómeno? Ha llegado un campesino a la casa de Pizarro. Lo cual me parece completamente legítimo. Yo no lo discuto. Pero este campesino viene premunido, premunido de una doctrina comunista, troxista, leninista, castrista, guevarista. Algo espantoso que destrozó comunidades. Las ha destrozado a tal punto que la única bandera que puede levantar Corea del Norte es la bandera de las bombas nucleares. No puede levantar otra. No tiene otra bandera. Una bandera a la que la China resignó a finales de los 70, comienzos de los 80. Sigue manteniendo un gobierno totalitario, es cierto. Pero resignó de ese gobierno comunista espantoso que los estaba liquidando. Y ahora son una grandísima nación de 1.6 billones de habitantes. Pero cuando uno ha vivido una vida de observancia y eventualmente llegas al poder, todo tu aprendizaje arrastra un estigma. ¿Cuál es el estigma? No hay nada para ti. Escuchen lo que acabo de decir. Todo esto es casi filosofía pura del comportamiento y de la interacción humana. Arrastra un estigma. No hay nada para ti. Pero si tú llegas al poder, si tú llegas al poder, que fue lo que pasó en Cuba y lo que ha pasado en Venezuela hace 21, 22 años, si tú llegas al poder y vienes, escúcheme porque esta parte es muy importante, vienes premunido de un circuito formado por elementos de un sistema que apuntan y salen desde la observancia donde no ha habido nada para ti y es todo lo que tú has aprendido y de repente llegas al poder y tú nunca has tenido nada y nunca ha habido nada para ti y te has sentido virlado, timado, embaucado y te has sentido menoscabado y hasta te han avergonzado diciéndote yo puedo robar pero tú no. Tú no puedes robar porque tú no tienes el poder. Escúchenme porque esto es muy importante porque esto es lo que se viene en la República Constitucional e Imperial del Perú en el Reino del Perú esto es lo que se viene escúchenme porque esto es muy importante cuando tú nunca has tenido la oportunidad y se te ha señalado y se te ha dicho tú no puedes tú no puedes tú no puedes tú no puedes toda esa escuelita de observancia de haber estado observando cómo se maltrata cómo se reduce un país a la miseria a partir del robo y la corrupción y tú llegas y tú llegas y tú llegas ¿qué cosa es lo que crees que vas a hacer una vez que estés en la casa de Pizarro y 16, 17, 15 ejecutivos? ¿qué cosa es lo que tú crees que vas a hacer? Sol de la puta madre ¿qué cosa es lo que crees que tú vas a hacer cuando nunca en tu puta vida has tenido nada y a veces hasta apenas hablas el castellano? ahí hay gente que con la justa se habla el castellano cosa curiosa ¿qué vas a hacer? no conoces otra cosa todo lo que tú has aprendido es cómo esta gente se llena de plata ahí arriba en el poder y de repente te toca a ti ¿qué es lo que vas a hacer? ¿qué es lo que vas a hacer? ¿qué vas a hacer? no conoces más nada eso es todo lo que conoces ¿qué es lo que vas a hacer? dímelo ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? tú no conoces más nada tú ya pasaste por la escuelita de la observancia tú has sido un observador a ti se te ha humillado se te ha denigrado nunca has tenido nada hasta se te ha llamado cholo de mierda pero estás en el poder de repente llegas al poder de repente llegas al poder ¿qué vas a hacer? en ventas nosotros cuando asumimos una nueva una nueva directiva siempre vamos a tratar de mejorar la anterior directiva ¿ok? en ventas en una gerencia de ventas yo siempre voy a tratar de observar qué se hizo anteriormente cuáles fueron los canales de distribución cuáles fueron los productos que caminaron mejor pero a mí me importa mucho el elemento humano siempre estoy viendo qué vendedores retener este y si existe una posibilidad de retenerlos a veces ya se quieren ir no quieren estar más contigo cuando hay un cambio de dirección por el tema de las interacciones humanas muchos vendedores este generan una suerte de afectividad muy estrecha con sus anteriores gerentes de ventas ¿ok? nosotros siempre tratamos de mejorar mejorar lo que encontramos ¿ok? y a partir de ahí le presentamos una suerte de propuesta propuesta simplemente yo no hablo de planes para mí todo pasa por la ejecución ¿ok? ahora bien estás en el poder estás en la casa de Pizarro ¿qué cosa es lo que...? hasta el momento no me has respondido respóndeme ¿qué es lo que vas a hacer? ¿qué vas a hacer? esto es lo que vas a hacer vas a mejorar el circuito de la corrupción lo vas a mejorar lo vas a implementar lo vas a extender siempre a los tuyos siempre a tu gente te vas a volver más totalitario te vas a volver más bárbaro te vas a volver un hijo de puta pero no solamente eso vas a robar a manos llenas vas a perder la vergüenza llega un momento en que pierdes la vergüenza llega un momento en que pierdes la vergüenza llega un momento en que ya no importa nada la corrupción del comunismo es la peor que ustedes se puedan imaginar porque es una corrupción aprendida desde haber sido denigrado esa es la corrupción del comunismo es la peor porque yo la he aprendido es lo que he visto he observado toda mi vida como roban los que están arriba pero ahora yo estoy arriba y entonces voy a mejorar voy a mejorar voy a mejorar voy a mejorar este circuito de corrupción en beneficio de los hijos porque yo nunca he tenido nada y ahora tengo la oportunidad y es todo lo que sé hacer yo no sé hacer más nada todo lo que yo sé hacer es robar porque es lo que yo aprendí a mí me importa un huevo distribuir la riqueza de ahora en más controlo el poder favorezco a los míos destruyo totalmente un país lo va a destruir completamente y solamente se puede destruir un país a partir de las fuerzas armadas es la única forma de destruir el país apenas Cerrón se dio cuenta que tiene que traer inmediatamente a tropas soviéticas iraníes chinas se jodió todo Perú comienza un proceso de 48 60 meses camino a ser la nueva Venezuela la nueva Cuba y el peruano por naturaleza es un sujeto sumiso no va a levantar cabeza va a ser muy difícil tendría que haber ahí un oficial con huevos que no los hay en realidad no los hay qué horror Dios mío no hay peor corrupción que la corrupción aprendida producto de haber estado abajo esta gente no tiene idea de lo que es equidad de lo que es redistribución todos son conceptos son son perurulladas simplemente nada de eso tiene valor esta gente odia odia al Perú y sobre todo a los que más han tenido y los que más han robado si esta gente robó mucho es cierto pero esta gente que viene premunida de un proceso y un circuito y un sistema de observancia ahora lo va a mejorar y va a destruir completamente el Perú a más que las fuerzas armadas se pongan las pilas rápido y le paren el buque a Ferron si le paran el buque rápido no llegan las tropas iraníes las tropas chinas yo estoy hablando de tropas ojo esta gente va a empezar a llegar en cualquier momento como ya llegaron hace mucho tiempo a Venezuela y estuvieron en Cuba fácil por 35 o 40 años si eso sucede las fuerzas armadas no van a tener huevos le van a ofrecer a un coronel a un general una buena vida mientras dure todo este gobierno nefasto y el Perú se revienta loco el reino del Perú se revienta la república constitucional e imperial el Perú el reino del Perú se revienta costanera 700 puta madre yo puedo pagar ese restaurante loco de donde sacó la plata este hijo de puta porque no lo invitó a una cevichería de barrio loco una buena cevichería que tenga prestigio que la gente diga loco 700 eso es lo que se viene para el Perú para esta gente una vida de la puta madre una vida de la puta madre donde no hay nada para ti que horror Dios mío espero que el que le entienda yo soy Miguel ya regreso con otro video chao chao